En el año 57, mediante el cual el Presidente de la República alarga cinco años su periodo, disgusta a un vasto sector de la población civil y militar que se organiza contra el régimen. Los civiles, liderizados por jóvenes figuras de los partidos políticos en la clandestinidad, organizan la Junta Patriótica. Los diferentes focos conspirativos dentro del ejército se van agrupando alrededor del llamado Comité Cívico-Militar, encabezado por dos jóvenes, Oscar Centenolucinchi, de 28 años, y un oficial de la aviación de 29 años, el Teniente José Luis Fernández. Ni una sola fuerza, ni un solo partido, sino todo el país es lo que conjuga realmente el triunfo del 23 de enero. En la farmacia Gran Avenida se iniciará la unión de las diferentes fuerzas militares. El día 16 de enero, o sea, un día después de la reunión esta, a casa de Centenolucinchi, tuvimos nosotros los marinos una reunión en el apartamento del Capitán Andrés de la Rosa. Allí se decide hablar con la máxima autoridad dentro de la Marina, el contraalmirante Wolfán Larrazábal, a quien se contacta el martes 21 de enero a las 4 de la tarde. Ese mismo día, a esa misma hora, se llevan a cabo las jornadas civiles de la huelga decretada por la Junta Patriótica. Y en la tarde del 22 de enero, se inicia el golpe militar. Así que, con 24 horas de retraso del plan inicial, o sea, el 22 de enero a las 6 de la tarde, zarpan los buques del puerto de La Guaira. Sin ninguna orden especial, ya nosotros habíamos hecho nuestras operaciones y estábamos sordos y mudos a todo. Pero, de ahí en adelante, lo que ocurriría sería, para bien o para mal de Venezuela, pero así iba a ser. Mucha gente me ha hecho la siguiente pregunta. Y es que, ¿por qué no se trató de detener al General Pérez la noche del 23 de enero? Ha llegado, pues, el momento, como todo tiene su tiempo, de responder esa pregunta. La noche del 23, el Capitán José Vicente Azopardo, quien era prácticamente el líder de todo el movimiento, se presentó a la escuela a eso de las 12 de la noche, y me dijo, José Luis, tenemos que salir con todo el cuerpo de cadete, que eran 1.232 cadetes, a detener al General Pérez. Entonces, en ese momento que hablaba y me comunicaba aquella decisión, le dije, mira, Vicente, así como tú tuviste aquella idea de no detener preso al General Pérez en la inauguración de la escuela básica, ahora yo tengo también la idea de que no debemos tratar de sacrificar a ninguno de nuestros hombres, y menos a los cadetes, en esta temeraria. Él decidió irse, que se vaya, pero no te debo acompañar en esa proposición. Y en ese momento, se presentó el coronel Quevedo, y me dijo, Fernández, usted tiene toda la razón. En realidad, yo creo que es una acción muy temeraria, y debemos desistir, o ustedes deben desistir de esta acción. En la madrugada del jueves 23 de enero de 1958, una junta presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal, dirige los destinos de Venezuela. Entonces, llega. ¡Gracias! 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 Las noticias que nos llegaban a Nueva York, sobre los acontecimientos que venían desarrollándose, y que amenazaban con derrumbar, con derrocar, como derrocaron la dictadura de Pérez Jiménez, lo llenaron de un júbilo extraordinario, encontrándonos precisamente en la ciudad de Nueva York. A Nueva York habíamos nosotros llegado después de que en el año 54 se nos expulsó de la isla de Trinidad. Porque el gobierno inglés, por cierto que se había presidido por Churchill, que había vuelto al poder, el gobierno inglés consideró que para ellos era muy peligroso el que permaneciera yo en Trinidad mientras el gobierno de Pérez Jiménez intentaba, como había intentado, secuestrarme para traerme a las playas de Huidia y allí celebrar, después de victimarme, el aniversario del golpe militar contra las elecciones del 30 de noviembre de 1952. Estuve asilado en la anunciatura hasta el 19 de enero en que el gobierno insistió en que yo saliera el exilio más feliz y justamente les estaba mostrando aquí el interés que había en el mundo por esta lucha que en la primera página del New York Times de fecha 20 de enero sale mi fotografía con la noticia de mi llegada a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York encontré que en el aeropuerto estaban Rómulo Betancurgo, Osalo Barrios, Luis Augusto Dobuco, otros de Acción Democrática, Jovito Villalba, Ignacio Arcaya y otros dirigentes de URD y unos cuantos copellanos como Lorenzo Lara, como Balmoria Acevedo que me sirvió de secretario en esos días y algunos amigos de la democracia cristiana de otros países. Pero este encuentro fue seguido por una reunión promovida por Ignacio Luis Arcaya en su club en Nueva York donde cruzamos ideas sobre lo que tenía que hacerse en el país una vez que el gobierno cayera porque estábamos seguros de que iba a caer. De manera que lo que fue después el pacto de punto fijo en cierta manera empezó en Nueva York. Por supuesto, cuando en la noche del 31 de diciembre de 1957 nos llegó la noticia de que había, se habían producido en Caracas ciertos movimientos militares de importancia y en todo ese mes de enero en que la crisis fue cogiendo cuerpo y fuerza, nosotros no sólo estamos intensamente sacudidos por los acontecimientos, sino también llenos de una gran esperanza sobre lo que habría de venir con el retorno nuestro a la patria y con la vuelta de Venezuela al cauce democrático. Fueron días muy interesantes. Lo importante es que no se perdieron, sino que su resultado fue positivo. a pesar de todos los obstáculos que hubo que vencer. Y yo creo que fue, permítanme, permítanme que use la palabra, providencial, porque yo creo en la providencia, que nos hubiéramos encontrado, Betancur, Villalba y yo, en Nueva York, cuatro días antes de la caída del gobierno para transmitirle a Venezuela el compromiso de unidad, el compromiso de unidad que era lo que podía salvar el experimento democrático porque sin duda de no haberse logrado ese entendimiento habría sido muy difícil que la democracia hubiera subsistido en el primer periodo constitucional. El propio 23 de enero nos reunimos en mi casa en Nueva York, Betancur, Rafael Caldera que había llegado pocos días antes y yo. Jovito Villalba nos dio una copa de champaña en su casa, él estaba exilado en Nueva York hacía días, Betancur estaba en Puerto Rico pero había ocurrido en Nueva York, yo había llegado por las circunstancias que dije. Tomamos con algunos amigos que entonces visitaban Nueva York. Y en la casa de Jovito Villalba en el brindis de la champaña se hizo una fotografía que recorrió después todo el país en que estábamos los tres brindando y que era como el compromiso que estábamos contrayendo con el pueblo venezolano de superar las diferencias grandes que ha habido entre nosotros para servirle a la democracia venezolana. En este mismo sitio aquí en la escuela militar y básica se constituye la primera junta de gobierno formada por el contramirante Wolfgang Larrazábal el coronel Pedro José Quevedo el coronel Araque el coronel de la Rosa y él los miembros civiles que constituían aquella junta el doctor Manuel Egaña y el doctor Pedro Emilia Herrera pero entre el trayecto de la escuela militar y Miraflores le dan el primer golpe a esta junta militar que se lo da la constituida por el coronel Casanova y el coronel Romero es cuando realmente tenemos que reestructurar nuestros planes para sacar a estos dos señores cosa que se logra el día 24 después de una reunión que hubo en el comando de la Guardia Nacional para poder poner el operativo que sacaría al coronel Romero y al coronel Casanova de aquella junta que nos había dado el primer golpe a la junta cívico-militar entonces llegamos aquí a la academia militar eran la una de la madrugada un poco más un poco menos por ahí mi computadora en ese momento no estaba para la hora pero llegamos a la academia militar y justamente aquí donde estoy sentado en esta mesa en esta silla con esta misma panorámica así estábamos nosotros en esa madrugada del 23 de enero cuando también escuchamos pasar rasgar el silencio del cielo el avión en donde alguien iba y nos supusimos que era el avión que se llevaba Pérez Jiménez hacia otros mundos aquí en la academia militar estuvimos entonces conformando lo que fue lo que era lo que tenía que ser la junta de gobierno desde aquí nosotros teníamos la concepción de un gobierno cívico militar y así fue durante mi llegada a la academia militar y mi salida de la academia militar para llegar a Miraflores encontramos un palacio radiante lleno de luces lleno de gente todo el mundo quería hacer algo todo el mundo aportaba con su con su gestión con su con su manera de ser lo que querían que hacer en una Venezuela que se expresaba o se expresaría nueva y así nos llegamos al momento en que nos encontramos que había otra 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 junta de gobierno que la única cosa que tenía en común era que la raza presidía la junta pero completamente distinta porque no había civiles y estaba Romero Villate y Casanova incluidos en la junta en ese momento llegué yo allá y le dije a la raza le dije que eso no era lo que nosotros habíamos hecho y él en verdad no conocía los convenios que nosotros habíamos tenido con la junta patriótica de la formación de inclusión de los civiles dentro de la junta pero el único cambio que se hizo ahí inmediatamente fue que Miguel de la Rosa quiso que Romero Villate lo sustituyera a él entonces en ese momento yo estaba enfermo yo estaba muy mal tenía un dolor muy grande en la columna me salí para afuera y cuando venía saliendo me encontré con el doctor Centeno Lucinche y le dije estas palabras le dije mira chico aquí ha sucedido algo que está fuera de de todo lo que nosotros hemos pensado y a Sopardo me agarró por el brazo y me dijo Centeno yo no tengo nada que ver con la formación de esta junta yo te prometo que esto se va a arreglar porque el compromiso que nosotros habíamos hecho los militares estamos dispuestos a cumplirlo con los civiles así es que tendremos que tomar medidas de otra índole para ver cómo se mejora esto porque esto no puede continuar en esta forma dentro de ese movimiento de gente un río de gente que había en el Palacio de Miraflores había un oficial en el centro en la pileta del Palacio que estaba arengando pues a otro grupo de oficiales le decía una frase más o menos que decía oficiales del primero de enero vamos a aceptar provisionalmente esta junta pero no olvidemos nuestros objetivos con posterioridad supe que ese oficial pues que estaba arengando a los otros oficiales se trataba del coronel hubo tres le dije que regresaran a los cuarteles que regresaran a los lugares donde habían salido para brindar el hermoso espectáculo de libertad de nuestra patria y todos obedecieron bueno mientras sucedían toda esta serie de acontecimientos en el Palacio de Miraflores después que Azopardo tiene la conversación conmigo yo le digo que era preferible irnos a la casa Azopardo se sentía muy mal con un dolor en la columna y nos invitó a llevarnos en la camioneta como a las 8 de la mañana siento que una persona me está tocando las piernas al despertarme era el doctor Pérez Guanipa médico pediatra que había estado con nosotros en el movimiento cívico militar él había ido con el doctor Briseño a conversar con el doctor Raúl Castro y preguntarle que le diera una explicación de por qué se había constituido una junta exclusivamente militar Castro le dijo que hablara conmigo y entonces por eso fue y fuimos a reclamarle en términos airados a Centeno Lucinche que lo que habíamos arriesgado para que se depusiera el régimen militar exclusivamente militar no se había logrado y que después de nosotros habernos expuesto y haber expuesto a nuestros familiares y a nuestros amigos no podríamos ahora responderle en la forma que habíamos deseado que era que se transformara radicalmente en un régimen exclusivamente militar en uno cívico militar como periodo de transición para después llegar a un régimen democrático con la cual las fuerzas civiles fueron las que tomaron las máximas decisiones del país yo pensé en realidad que Pérez Guanipa tenía razón y esto venía nada más que a ratificar las mismas palabras que me había dicho a Sopardo de Miraflores invité entonces a Raúl Castro que me acompañara a la escuela militar me trasladé con él llegamos aquí a la escuela militar y el grupo de oficiales que ya me conocía yo le dije que quería hablar con el comandante de la escuela que en esa oportunidad pues estaba de director el comandante que lo convenido entre los militares y la junta patriótica la junta debía ser cívico militar y que en ese momento lo que había era una junta militar la participación civil en la junta de gobierno no se había logrado y que nosotros solicitábamos entonces de la escuela militar ratificaran el compromiso que se nos había hecho de que la junta tenía que ser cívico-militar consulté con los oficiales nombrados los cuales me ratificaron lo dicho por el doctor Centeno Lucinchi se paró Rodríguez Corro y dijo es cierto mi comandante porque yo estaba en esas reuniones igual dijo Felipe Párraga Leal Morales Brito en fin una serie de oficiales pues que habían estado con nosotros en las reuniones en ese momento el comandante Morín pronunció una frase que a mí me impresionó mucho dijo señores los oficiales siempre hemos cumplido las promesas que hemos hecho en vista de que los hechos se han sucedido como lo ha narrado aquí el doctor Centeno yo les pido que acompañen a los doctores Centeno y Castro al palacio de Miraflores para hacer cumplir estos objetivos y hacer cumplir nuestra promesa mientras tanto escuela militar y básica estaba en pie de guerra a eso de las 9 y media del día 23 de enero me encontraba en Miraflores y se presentó el doctor Oscar Centeno Lucinchi con el doctor Raúl Castro para hacerme ver que había que introducir en el gabinete los miembros civiles porque eso era un compromiso entonces me dirigí al almirante Larrazábal me encontraba yo con varios oficiales de la escuela y le dije que el propósito de haber entrado al salón donde estaba reunida toda la junta era que tenía que tomar en cuenta la inclusión en el gabinete de personas que se le iban a mencionar en ese momento se encontraba allí el doctor Sanabria y estaba también el señor el doctor Alirio Garte Pelayo quien estaba confeccionando el acta de la junta cuando yo me dirigí con Raúl Castro y los oficiales de la escuela militar eran como 15 cada uno de ellos portaba una ametralladora ZK llegamos allá a Miraflores me encontré con José Luis Fernández entonces pasamos directamente al salón de los espejos yo le hice una exposición amplia a la raza como de unos 15 minutos aproximadamente explicándole toda la serie de reuniones la serie de compromisos que habíamos hecho para el 23 de enero la raza lo oyó con bastante detenimiento la exposición y en ese momento había en las puertas del palacio de Miraflores una gran manifestación estudiantil yo veía como impedimento el hecho de que ya el pueblo de Venezuela tenía noticias de una junta de gobierno militar que se establecía y me pareció al comienzo que era como una falta de seriedad ir cambiando juntas de gobierno a cada momento dentro de las solicitudes que nosotros hacíamos a la raza concretamente era el compromiso de la inclusión de Julio de Armas como ministro de educación ya que era el compromiso que habíamos hecho con el frente estudiantil la raza nos dijo bueno no hay problema Julio de Armas es ministro de educación José Luis Fernández que está detrás de mí en ese momento saca la pierna hacia un lado y le explica mire contra el mirante yo me llamo José Luis Fernández yo tengo 20 días y 20 noches sin dormir yo he llamado por radio al doctor Víctor Rotondaro para que se encargue del ministerio de obras públicas y yo no voy a quedar como un tonto era otra palabra pero tonto ante el pueblo de Valencia el contraalmirante le dijo José Luis no te exaltes no hay problema Víctor Rotondaro será ministro de obras públicas junto con el doctor Raúl Castro yo me meto entonces al despacho de Pérez Jiménez empezamos a cambiar opiniones impresiones y le digo yo mira Raúl la verdad es que nosotros no podemos estar satisfechos con la sola inclusión de Julio de Armas y Víctor Rotondaro en el gabinete nosotros hemos para lograr la incorporación de civiles en la junta vamos a volverlos a reunir salimos nuevamente a los corredores de Miraflores reunimos a todos los oficiales de la escuela militar eran los únicos que cargaban una ametralladora ZK y ahí teníamos toda la voz entonces le dije señores miren nosotros estamos satisfechos queremos entrar nuevamente pero a imponer civiles en la junta inmediatamente recibimos el respaldo de los oficiales de la escuela militar cuando volvimos a entrar al palacio al salón de los espejos la razada nos preguntó qué pasa muchachos entonces le dije mire contraminante que nosotros no estamos satisfechos con la sola inclusión de Julio de Armas y Víctor Rotondaro nosotros exigimos el cumplimiento de la incorporación de civiles en la junta la razada no se mostró contrario a la idea sino que él le gustó la idea y consultó incluso con Casanova le dijo mira Casanova aquí hay una una proposición de incluir civiles en la junta yo no me opongo a ello sin embargo él le notó cierto inconveniente que era el nombre que tenía la junta que había sido formada que se llamaba junta militar de gobierno le hicimos ver que eso no importaba porque se le podía cambiar el nombre de la junta por junta de gobierno en ese momento recuerdo muy bien que el doctor Alirio Garte Pelayo estaba como escribiendo en un libro grueso me supongo yo que era el libro donde se asentaban las actas en un ceibo que estaba allí en en el salón y se le consultó si había algún problema de tipo jurídico en cambiarle el nombre de la junta entonces él contestó que no que simplemente se cambiaba el nombre de junta militar por junta de gobierno se preguntó entonces que quienes ya solucionaban ese primer impasse se preguntó que quienes serían los civiles entonces yo inmediatamente dije las dos personas que habíamos quedado con Azopardo con José Luis Fernández y con todos los militares en la reunión del edificio Atlántida el doctor Manuel Egaña y Pedro Emilio Herrera Casanova se acercó a la Razabal y estaba también el doctor Sanabria y entonces el doctor Sanabria nos dijo mire caramba lo que queremos es formar un gobierno donde las personas que vayan a participar en él no hayan tenido ninguna figuración importante en gobiernos anteriores el doctor Egaña y el doctor Pedro Emilio Herrera fueron ministros cuando el doctor Medina cuando el general Medina Angarito entonces ante esa negativa y como el objetivo nuestro no era en realidad imponer una persona determinada sino ya a estas alturas cualquier cosa era buena meter civiles José Luis Fernández mencionó el nombre de Eugenio Mendoza lo que me llevó a pensar en la persona del señor Eugenio Mendoza para miembro de la junta era que en Maracay había tenido reuniones con el gerente su gerente general el señor Rafael Ramírez Chacín compadre de Sacramento y el señor Tamayo que era el su gerente de la empresa en muchas oportunidades había hablado a ellos de que teníamos oportunidad si es que se consolidaba pues la caída del régimen que don Eugenio formara parte de una supuesta junta y también se lo hice ver al doctor Oscar Centeno en una oportunidad que entre tantas que teníamos de hablar y de intercambiar ideas hubo un cuchicheo y se decía Eugenio Mendoza Eugenio Mendoza Eugenio Mendoza Eugenio Mendoza entonces contestó al almirante de la raza no hay problema Eugenio Mendoza y el otro entonces se me viene a la cabeza un nombre este de contrariando incluso el compromiso que habíamos hecho de que ninguno de nosotros formara parte de la junta porque señores con absoluta seguridad les digo que en ese momento poníamos a Pedro García y Pedro García iba para la junta sin que lo conocieran porque cuando yo digo Blas Lamberti me pregunta el almirante de la raza sale y me dice ¿quién es Blas Lamberti? entonces yo le empiezo a explicar quién es Blas Lamberti y entonces el doctor Raúl Castro continúa diciendo pues que Blas Lamberti era un ingeniero que había estado conspirando con nosotros que tenía dos promociones en la universidad entonces la raza dijo bueno bola blanca al nombramiento de Blas Lamberti así entran pues estos dos civiles a la junta de gobierno sin participación nuestra en ella me doy cuenta que en una lista que tenía en sus manos el doctor Edgar Sanabria en donde aparecía la constitución de la junta y del gabinete el coronel Roberto Casanova figuraba como ministro de la defensa llamé a parte a José Luis Fernández y le dije José Luis esto es muy grave prácticamente Casanova en esta situación va a ser el jefe de la situación va a ser el jefe de todo el poder en su mano y yo creo que debes dirigirte al a la señora Rafael y decirle que ningún miembro de la junta sea miembro del gabinete y unas voces se escuchaban y entre ellas las de José Luis Fernández quien quien me dice que él cree que los miembros de la junta de gobierno no deben ocupar ningún cargo en el gabinete ministerial en realidad el coronel Casanova tuvo una gran jugada que se prácticamente se introduce en la junta y luego él como se ve desplazado quiere tomar la cartera ministerial o sea la cartera de defensa de allí surge la idea de él de que cuando también se ve desplazado proponga al general Castro León para el ministerio de la defensa que ya había metido como subjefe de estado mayor a Trejo esta idea todo esto lo configura es el coronel Casanova a mí me parece que en ese momento se produce una de de las jugadas más importantes de la raza bal este en la formación del gobierno que es que cuando los militares le dicen que no van a aceptar a Casanova en el gobierno como ministro de la defensa él no le dice a Casanova que es contra él la designación y entonces le dice mira Casanova aquí hay una proposición que a mí no me disgusta y es que ninguno de nosotros los miembros de la junta de gobierno ocupemos carteras ministeriales y así hábilmente la raza bal logra capear al temporal que se le estaba presentando porque así muchos problemas futuros podían ser solucionados de tal manera que le puse en conocimiento a los miembros de la junta de lo que estaba pensando yo y ellos aceptaron que fuese así y a eso de las tres y media de la tarde me vinieron a buscar para participar en un meeting que se estaba realizando en el estadio de béisbol de la ciudad universitaria y me apresuré y adelanté a decir que no se preocupara el pueblo que Romero Villate y Casanova saldrían de la junta en vista de la conversación que había tenido con José Luis Fernández en la misma mañana antes de abandonar el palacio y en vista de que estamos perdiendo prácticamente tiempo en función de lo que se debía hacer que era sacarla al coronel Romero y al coronel Casanova le dije al capitán Azopardo y al alférez alférez Brito Martínez le dije mire yo vamos a tomar la decisión ya la decisión prácticamente está tomada es la acción vamos a mirar flores y sacamos a estos señores nosotros tenemos suficiente con armamento y todo lo que necesitamos para él José Luis Fernández sacó a Romero Villate y Martín Brito sacó al coronel Casanova y así quedó cumplido pues lo que yo les había prometido anteriormente de de la nueva junta de gobierno que iba a quedar se ha recogido como y como aparece en muchos en muchos libros inclusive ya de que hubo tres juntas de gobierno no ha habido tal cosa hubo la junta militar inicial y cuando y cuando nosotros en el gobierno ya con la aprobación de los otros miembros de la junta llegamos a la conclusión de que era importante para Venezuela que los civiles ingresaran en la junta de gobierno cuando estos entraron ya quedó sustituido la la junta militar de tal manera que no hubo tres juntas de gobierno nunca hubo siete miembros en la junta de gobierno siempre hubo cinco miembros ya el propio día veinticuatro queda constituida entonces la junta de gobierno que integraban el contralmirante Larrazábal quien la presidía los coroneles Araque y Quevedo y los civiles Eugenio Mendoza y Blas Lamberti pero no es sino tan solo el día veinticinco cuando esta junta se constituye físicamente pues no olvidemos que el señor Eugenio Mendoza se encontraba en los Estados Unidos en esa forma se le había puesto una solución y se había superado la primera gran crisis del movimiento triunfante del 23 de enero de 1958 de las primeras medidas que tomamos en la junta de gobierno al asumir el poder fuera abrir irrestrictamente las puertas de Venezuela a los perseguidos políticos de hecho el 26 de enero llegó a nuestra patria el maestro Jóvito Villalba el 27 Gustavo Machado el 1 de febrero el doctor Rafael Caldera y el 9 el líder máximo de Acción Democrática el señor Rómulo Betancur para los miembros de la junta de gobierno entrevistarse con estos hombres como lo hicimos en Miraflores inmediatamente después de su arribo al país fue de gran emoción por su aporte sacrificado en la lucha contra la dictadura y porque contábamos con ellos para consolidar la fuerza de la junta de gobierno y poder enrumbar definitivamente el país hacia la democracia que merecía durante el desarrollo de los primeros meses de gobierno sin duda ninguna que tuvimos muchísimos problemas desde el punto de vista político-militar el 27 de abril la junta de gobierno tomó la medida de relevar de su cargo al teniente coronel Hugo Trejo su jefe del estado mayor y nombrarlo embajador en Costa Rica el relevo mío del cargo de su jefe de estado mayor es el simple prólogo de todo un proceso que empezó a acunarse en el mismo instante en que por necesidad de predicar la doctrina que intitulé democratización de las fuerzas armadas e integración del pueblo venezolano me dediqué a dictar conferencias en todos los cuarteles a todas las fuerzas para pedirles el apoyo a la junta de gobierno para hacerles conocer nuestra posición filosófico-doctinaria que nos llevaba al futuro y nos alejaba definitivamente del pasado pero es que además me limité a esa conferencia con los oficiales no, fui a reuniones con las dirigencias políticas de todos los partidos en ese momento era más lógico que los oficiales se redujeran a los deberes intrínsecos de su profesión y no tuvieran actividades políticas realmente se sucedieron luego otros problemas los del 22 de julio que fue un golpe planeado por el general Castro León ministro de la defensa Héctor Hernández Carabaño sin duda ninguna que fue un héroe de esa jornada porque fue la persona que yo designé para que se entrevistara con Castro León y lógicamente se metió con él en un cuarto como cuatro horas y salió ahí Castro León convencido de que con ese gobierno no se podía remeter en ese instante después en el proceso siguió la conspiración de militares y recuerdo mucho que en un buen día cerca de por fines de agosto yo llamé a los militares que me decían que estaban conspirando y sin duda ninguna que entraron a mi despacho muchos de ellos casi todos y tengo que decir aquí una cosa que a mí mismo en este momento me causa cierta frialdad en mis manos porque ellos venían armados lógicamente con sus pistolas reglamentarias y yo no tenía en mi despacho pero ni siquiera un alfiler con que defenderme si acaso ellos me atacaban y hablé con todos y en un momento les pregunté a ellos ¿y quién es el jefe de esta conspiración? y ninguno me respondió y como no me respondió entonces dije bueno si esta conspiración no tiene jefe ustedes tienen que irse de Venezuela y entonces inmediatamente se arregló un sistema para enviarlos a España donde iban a estudiar lógicamente que ellos no fueron a España y creo que en el proceso unos se quedaron en Venezuela mismo y otros fueron a Santo Domingo después de todo el 7 de septiembre arremetieron contra Venezuela contra su gobierno porque sufrí naturalmente consolidado con mis compañeros de junta los embates de casi un golpe internacional esto ocurrió a raíz de los lamentables sucesos de la visita del vicepresidente Nixon y su esposa a Venezuela a Caracas exactamente cuando el gobierno americano dando muestras de gran nerviosismo movilizó los infantes de Marina a ciertas bases cercanas a Venezuela y le pidieron en las calles a Nixon que desocupara a Caracas que desocupara a Venezuela y eso fue toda su actitud el pueblo no quería que él viniera a Caracas quien siembra viento recoge tempestades es un dicho y lógicamente así había sido la historia y el propio Larrazábal dijo si yo fuera estudiante también diría fuera Nixon no venga Nixon quizás interesa y me voy a permitir leerlo es muy breve la nota que el Departamento de Estado norteamericano publicó en esa ocasión dice así como medida de precaución se dirigen hacia ciertas bases norteamericanas en la zona del Caribe dos compañías de infantería de lo transportada y otras dos de infantes de Marina este movimiento de tropas tiene por objeto situarlas en posición de cooperar con el gobierno venezolano si fuera requerida su asistencia después de celebrar la consulta entre el alto mando combinado el secretario de defensa y el presidente se han enviado los respectivos jefes de estado mayor de las referidas tropas las órdenes correspondientes esto suscitó no solo en la junta de gobierno sino en los partidos políticos y en general en todos los sectores del país hubo una gran inquietud y una gran molestia también un problema muy serio del gobierno fue la renuncia de Blas Lamberti y Eugenio Mendoza empezamos a notar que se nos excluía de determinadas decisiones es que hay veces que en el gobierno no hay tiempo o no se puede reunir a todos para tomar decisiones y cuando son decisiones que no son así espectaculares pues yo creo que el presidente las puede hacer yo estoy seguro y así afirmo que todos ellos eran presidentes como yo pero a mi me tocaba la firma a mi me tocaba firmar el documento el documento que sea así que yo daba la cara entre esas cosas pero ante ello se fue acumulando una especie de injusto y creímos que era mejor reestructurar la junta de gobierno de manera de subsanar esto que a nuestro entender podía ser posiblemente grave para el futuro de la república ellos fueron sustituidos por el doctor Edgar Sanabria y el doctor Arturo Soso hombres que prestaron servicios valiosísimos hasta el punto que Edgar Sanabria cuando yo me tengo cuando yo renuncio al poder para ir aún como candidato de una republicana democrática Edgar queda como el presidente de la junta de gobierno en el breve tiempo de actuación de la junta de gobierno un gobierno de facto y transitorio realizó sin embargo metas importantes para el país que están vigentes a mi me atañe mucho el aspecto universitario por lo tanto comprendan pues mi emoción cuando calé mi firma al decreto número 100 de creación de la universidad de Carabó posteriormente se creó la universidad de Oriente dos universidades en menos de un año además la junta de gobierno promovió una comisión para que estudiara la reforma universitaria y de ella salió la ley actual de universidades con la consagración de la autonomía universitaria y entre las obras así que recuerdo en este instante fue la designación de una comisión investigadora contra el enriquecimiento ilícito la reforma agraria no fue para nosotros un problema sin solución en el sentido de por lo menos comenzar sus estudios se creó también el instituto del hierro del hierro y del acero el embrión en esa época de lo que hoy es la corporación venezolana de Guayana de lo que hoy es SIDOR se echaba las bases del programa nacional de la vivienda rural se estableció el programa de fomento pecuario se organizó y se creó mejor dicho lo que hoy y desde entonces se llamó Cordiplán un programa de emergencia que comenzó al principio muy tímidamente de 120 millones de bolívaras después el 13 de marzo de ese mismo año se anunciaba al país el plan nacional de emergencia ¿por qué? porque Venezuela las calles eran llenas de gente sin empleo porque era necesario darle respuesta a esas angustias y nosotros hicimos ese plan de emergencia que lógicamente en estos años todavía es criticado y uno dice ¿por qué critican tanto el plan de emergencia? sin duda que nos salvó nos salvó de una guerra civil evitó la sangre en Venezuela y eso lo testimonio yo con la experiencia que me dio el tiempo que pasé por el poder en donde realmente el hombre ante todas las cosas de la vida pide el pan y pide subsistencia para su familia y cuando no la tiene acomete cualquier cosa y se crearon quizás lo he reservado para lo último porque de fondo desde el punto de vista de la democracia lo más importante se creó toda la organización para estudiar la ley electoral la ley que debía regir a fines de ese año las elecciones en muchos años las únicas y así fueron libres y democráticas en este país el 14 de noviembre Edgar Sanabia asume la presidencia de la junta sustituyendo a Wolfram Larrazábal quien se lanza como candidato por URD a la presidencia de la república Rómulo Betancur es el candidato de acción democrática el doctor Rafael Caldera el de Copey el 15 de noviembre se inscriben los tres en el consejo supremo electoral el doctor Caldera tiene 42 años el contralmirante Larrazábal 47 Rómulo Betancur 50 el domingo 7 de diciembre se llevan a cabo las elecciones el triunfador será Rómulo Betancur nacía una etapa distinta dentro de nuestra historia contemporánea el nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado y junto con todo ello con mano firme sin temblor en el pulso ni vacilación en la empresa moralizadora se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado del tráfico de influencias y hay que ver usted ya era a miraflores cuando a qué hora después de las dos y media ¿Usted dice del 23? Sí, del 23. ¿La mañana es cuando ya usted está hablando? Bueno, hay que ver el paquete chileno que encuentro yo cuando llego a Miraflores. Que llega conmigo, yo llego conmigo. Sí, hay que ver lo que viene ahí. Wolfram, es que a mí me llamó el Gato Romero aquí, el Gato Romero me llamó aquí y me dijo, Morín, en este momento sale el alto mando militar desde la planicie para Miraflores a formar gobierno. Entonces yo, pensando en el altavoz, digo, bueno, ellos son blancos y se entienden. El grave error, el grave error estuvo, para no coordinar nuevamente la Junta, la ida de los oficiales de aquí a Radio Caracas. ¿Qué iban ellos a buscar para Radio Caracas si ya yo me había ido para Radio Caracas? Quédense ustedes aquí o váyanse para el Palacio de Miraflores. Entonces allá se va a hacer... ...que se le fue por alto. El mando a ser preso porque yo tengo ahí quien me defienda, voy a empezar, ¿no? Quiero repetir aquí una cosa. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad del movimiento inicial, para mí lo que realmente tengo en mis manos es la dirección de las operaciones navales que se van a vecinar por la guerra que vendrá. Yo no sabía que esto iba a suceder tan fácil, pero eso fue mi idea inicial. Entonces, a veces yo quizás hice cosas, ¿cómo se llama?, que hoy pueden ser imperdonables, pero eso fue mi pensamiento inicial. Yo acometo y soy el capitán de las operaciones navales. Claro que no tuvimos enemigos. El enemigo eso no fue y todo es muy fácil, por eso estamos hablando aquí tranquilos nosotros. Pero si hubiera habido enemigos, a lo mejor ninguno estamos. Quizás que hubiera sido de nosotros, pero evidentemente que ahora parece todo muy fácil, como que si hubiera hecho así... yokzatatatatatatata. Gracias.